Pues bien, chicas, Guapa Everyday. ¿Qué es Guapa Everyday? Es un curso de cuatro semanas en el cual trabajamos de la mano en tu imagen. Vemos literal qué tipo de rostro tienes, qué tipo de cuerpo, cuáles son los colores que te favorecen y tu estilo. Y de acuerdo a esos diagnósticos básicos, vamos trabajando sobre tu estrategia de imagen. Aquí vimos la estrategia de imagen de manera flash, ¿ok? En Guapa Everyday la vemos más a conciencia y desarrollamos esa estrategia a lo largo de cuatro semanas. Algo increíble también es que en estas cuatro semanas vamos viendo la información, pero también vamos aplicándolo juntas, ¿ok? Tenemos retos semanales, es decir, por ejemplo, si vamos a ver tipo de cuerpo, entonces cada una de acuerdo a su tipo de cuerpo va a hacer la producción que le corresponda para favorecerlo, ¿ok? Cuando toque color, cada una de acuerdo a los colores que le favorecen y de acuerdo a su estrategia, los colores que psicológicamente tiene que usar para proyectarle a su cliente, ¿sabes? Va a usar. Pero entonces todos los días aplicamos y subimos una foto a un chat de WhatsApp. Y entonces en ese chat yo voy viendo los looks y nos conectamos una vez a la semana, los sábados. Tenemos, de hecho, cinco sesiones, la sesión de rompehielo para conocerlos y cuatro sesiones en vivo para responder preguntas, todas las dudas que tengas en la implementación. Y también ahí hablamos de, justo tomo ejemplos y digo, ¡ay, miren, este look todas lo analizamos y yo doy mi feedback! Es muy rico ese curso, chicas, porque una asesoría de imagen, incluso, ¿sabes? Cuando yo trabajo uno a uno asesoría de imagen, yo noto que el proceso es distinto, porque yo le doy la información al cliente, pero cuando lo hacemos grupal, cuando todas estamos en el mismo camino, cuando estamos subiendo nuestros looks, te motivas, te inspiras y vas aprendiendo mientras ejecutas. Entonces, al estar ejecutando, se te queda en la cabeza y lo empiezas a hacer hábito. Porque si yo te explico y solamente está en información, pero no lo llevas a cabo, difícilmente, ¿sabes? O sea, cuando tú lo quieras ejecutar, ¿era qué? Para verme con más cintura, o sea, para verme con la cintura más pequeña que era, pues no te vas a acordar. A que si de inmediato lo vimos y lo pones en práctica. Entonces, Guapa Everyday, eso es lo increíble, chicas, que podemos estar aplicándolo al momento. No solo es el conocimiento, sino también la práctica y el acompañamiento, tanto del staff de imagen disruptiva, que por el que aquí están, vamos a darles un aplauso al staff, como también el acompañamiento de las chicas que están en el mismo proceso que tú. Y esto del entorno es muy importante, chicas, porque cuando hablamos de entorno, si nosotros estamos haciendo un proceso solas, es muy probable que de pronto salgamos, ¿ok? O sea, que de pronto digamos, no, ya, tiro la toalla. Y cuando estamos acompañadas, cuando estamos en grupo, no nos sentimos solas y seguimos adelante. Entonces, eso es algo increíble de Guapa Everyday. ¿Cuánto cuesta? Tenemos dos versiones. Tenemos la versión experiencia, en la cual trabajamos de manera grupal. Cuesta 497 dólares y tenemos la versión VIP, que con esa trabajamos juntas. Yo me siento contigo a hacer tu estrategia de imagen. Y de hecho, trabajamos una versión con las chicas de manera grupal, pero también tenemos sesiones uno a uno, insisto, para aterrizar tu estrategia. Y entonces, ese cuesta 997 dólares. Estas son las versiones que tenemos de Guapa Everyday, chicas. Si quieren más información, pueden preguntarle a Ari. Bye.